Bienvenidos al régimen de la Sargento León y me lo han pedido muchísimo, así es que hoy voy a pasarles unos tips para lograr el pará de manos o los handstands. Si no les interesa pararse manos no se preocupen, este es un súper buen ejercicio para hombros, muñecas, abdomen, nalgas, piernas, tobillos, o sea es un ejercicio integral, así es que atrévanse, vamos a hacer estos handstands a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esto les ha servido como acondicionamiento. Me da muchísimo gusto. Pero acuérdense que nuestros propios limitantes los ponemos nosotros. No nos excedamos, cuidamos nuestro cuerpo. Y pues esto es lo que yo he estado entrenando para el Sargent Tour. Lo necesitamos mucho para esta gira que viene con todo. Espero que nos encontremos en alguna ciudad pronto donde pueda cantarles y darles mucho amor. Gracias por estar aquí. Suscríbanse a mi canal y coméntenme. Les mando un millón de besos y cuídense mucho.